Con el recuerdo de un fresco de los incidentes en la Eurocopa Minestor 2016 cuando varios centenares de hinchas rusos desataron una verdadera batalla acampada en las calles de Marsella contra sus pares ingleses. Bueno, pues a ver, ojalá y Dios quiera y todo, todo se componga, mi chicho. Ya nos vamos, mi queridísimo chicho, ya nos estamos despidiendo, pero nuevamente la invitación ahí para que nos sigan el día de mañana a través de la inauguración, a través de todo, todo lo que suceda en el partido Rusia contra Rebe Saudita, todos los pormenores nos los estarás dando, ¿no, chicho? Y también el abuelo. Sí, por supuesto, mi queridísimo Néstor, estaremos desde temprano informando, estaremos subiendo videos, tuvieron fotografías, todo lo que se pueda, mi queridísimo Néstor, y por supuesto toda la información, porque este acerradio ahora sí nos pagó bien todos los gastos y ya ahí hasta tenemos ahí, aparte de cafecito, tenemos unas chelas, mi queridísimo Néstor. Bueno, pues entonces, mi queridísimo chicho, vamos a mandar saludotes también para Guillermo Reyes, Guillermo Reyes ahí, toda la pandilla dice, solo habla con Néstor y me avisas, regresamos si tú lo pides, chicho. Bueno, pues mira, ya mi chicho, ¿cómo ves? ¿Que regrese Luciano o que transita? Pues yo creo que sí, pero ya no nos va a poder alcanzar aquí, porque ya no va a estar registrado, ya no va a estar registrado Luciano, así que entonces no queremos que el Putin no lo regrese allá para donde vive, allá para tu casa, mi queridísimo Néstor, así que si regresa, que regrese ya contigo en la cabina, ¿cómo la ves? Bueno, pues ya lo escuchaste, ya lo escuchaste Luciano, así que si quieres venirte para acá, para la cabina, pues vamos a estar aquí compartiendo tú y yo aquí el asiento, si tú gustas, ya sabes, eres bienvenido cuando regreses allá de Florida, por supuesto me traes un llaverito, ya ahí de regreso, y te vienes para acá, mi queridísimo Luciano, ya sabes, aquí tienes las puertas abiertas, el chicho pues está ya en Rusia, no vamos a caber aquí perfectamente, vamos a mandar saludotes también para Toñita Campos, y dice Luciano González, Alemania o Bélgica, son los van a ser los campeones, dice Néstor, dice, ya nos dio trabajo el chicho para que tú lo pides regreso, bueno, pues ya lo escuchaste, ya te dio luz verde el chicho, así que si quieres regresar, ya sabes, aquí tienes las puertas abiertas, mi queridísimo Luciano, y por supuesto nos vamos el domingo a control remoto para que de una vez regreses a chambear con Tocho Morocho, bueno pues mi chicho, ahí estás, y aquí estoy, ya te dedicaste a hablar, pues si, estoy saludando ahí a toda la pandilla del Facebook personal de Néstor Juárez, y te estamos ahí invitando a Luciano, no, no te me chiques mi queridísimo chicho, pues si, porque ya tengo hambre, por supuesto vamos a mandar saludotes a toda la pandilla que se encuentra reunida en tu Facebook personal, mi Néstor, pues si, pues exactamente, despídete, y también por ahí me despides del abuelo, yo sé que ya está durmiendo, pero el día de mañana nos vemos nuevamente en otra transmisión, nos vemos nuevamente aquí enlazándonos vía telefónica, allá está Rusia mi queridísimo chicho, y pues ya, este, ya lo sabes, el día que venga para acá Luciano, pues también aquí te lo saludo. Pues si mi queridísimo Néstor, entonces ya nos estamos despidiendo, y nos vemos este próximo domingo mi Néstor, en el partido donde México va a ganar, nada más y nada menos que 16 a 0, ay ya mi chicho, no, no, tampoco no exageres, aunque sea nada más, aunque sea que queden empatados, o que sea 2-1 México, tampoco no queremos que golen a los pobres alemanes, jajaja. Bueno, ahí estamos, bueno, ese es mi, ese es mi, mi punto de vista mi chicho. Bueno pues entonces, ya me retiro, y nos vemos el día de mañana en la inauguración, y nos despedimos, estamos aquí desde Rusia, y ya es la bueno, ya vamos a tomar cafecito, y en unas que otras chelas. Bueno pues mi chicho, entonces ya te cuelgo, y pues aquí me quedo aquí, atendiendo a todas las personitas, que están todavía aquí en el pedo personal, y por supuesto en Spreaker. Feliz noche mi queridísimo chicho, buenos días, allá en Rusia, y nos vemos mañana, bien tempranito, ahí para darles información, para postear fotografías, ahí del estadio, de las selecciones que van a estar ahí, pues ya disputando, ¿no? El ente del mundial, y pues como la ves mi chicho, ya 2026, México, Estados Unidos, y Canadá, se unen para hacer el mundial del 2026. Pues muy orgulloso, mi queridísimo Néstor, no sé si para ese tiempo, todavía vivo, de hacer el abuelo. Ahora, ¿qué pasó chicho? Sí, claro que sí, va a seguir viviendo el abuelo, el abuelo ya sabes que es eterno, que le dicen el Moon Rap. Por ahí me lo saludas, y bueno pues, muchas felicidades a, a todas las personitas, que nos están mirando a través de, Éxtasis Radio, y nos están escuchando a través del Facebook personal, ah no, era al revés, ¿verdad? Bueno, a todas esas personitas, muchísimas gracias, a los que van a mirar este video, bueno, pues esto es la neta, el cotorreo, a través de, todo deportes, para la cadena de Éxtasis Radio, y pues estamos haciendo cosas bonitas aquí, por, por los deportes, y no se les olvide, este domingo, nos vemos allá en Plaza de las Américas, allá con DMP Luchas, patrocinando las super luchas, que se vienen este próximo 23 de junio, y por supuesto, no se les olvide, allá en el Club Río, los compadres del sabor, un espectáculo impresionante, así que, ya nos despedimos mi chicho, estamos, y ya, pues ya vete a acostar, para que tempranito, te laves la carita, te cambies bonito, y te vayas allá al estadio, para que nos traigas fotografías, videos, y todo, de los pormenores, de la inauguración del mundial, bueno, para mi queridísimo público, ya me despido, y nos estamos mirando, el día de mañana, reportó el chicho, para este sin radio, y todos deportes, y ya viene Luciano González, bueno, pues ándale chicho, ándale ya, ahí estamos, ahí estamos, ahí nos despedimos, y, pues, nos vemos el día de mañana, así que, bueno, pues ya nos despedimos, mi queridísimo público, estamos, estamos ya, despidiéndonos de, esta, su cadena, esta es y radio, dice, chicho, una muchacha rusa, me traes, ya, ya, ya le colgué, mi queridísimo Luciano, pero ahí va a estar checando el video, el queridísimo chicho, y pues ahí, para que te traiga la muchacha rusa, mi queridísimo Luciano, aquí nos vemos, primeramente Dios, aquí en la cabina, así que, ahí está tu lugar, aquí nos vemos compadrito, bueno, a todas las personitas, que me están escuchando, a través del www.speaker.com, mi nombre es Néstor Juárez, para Todo Deportes, aquí desde la neta, el cotorreo, aquí desde la cabina, Dectas y Radio, estamos haciendo cositas bonitas, así que, nosotros no solamente, somos música, sino que también, nos vamos a los deportes, traemos lucha, traemos muchos espectáculos, gracias a todo el público, que nos apoya, y, nos despedimos, el día de mañana, estaremos transmitiendo nuevamente, para Todo Deportes, ahí síganos, en la página oficial, de Todo Deportes, en el grupo de, Ectasis Radio, en los deportes, y, por supuesto, nos vemos, el día de mañana, en la inauguración, de esta, super, super copa, Rusia 2018, traída a ti, por Mandos Sport, y por supuesto, por la villita de Kenesó, estamos despidiéndonos, y, hasta la próxima, si van a ver este video, bueno, pues compártanlo, nosotros somos, la neta, el cotorreo, desde las instalaciones, de Ectasis Radio, no te confundas, nos despedimos, hasta la próxima, Bueno, pues ya nos despedimos, mi queridísimo, amigazos, del www.speaker.com, estamos ya, saludando a todas las pandillas, a toda la pandilla, que estuvo a través, del Facebook Live, de Néstor Juárez, por supuesto, aquí en Spreaker, a todas las personitas, síganos, síganos a través de, Ectasis Radio, ahí, un fuerte abrazo, para toda, para todas, esas personitas, bonitas, todas esas personitas, bonitas, de la, hermana, menor, de Ectasis Radio, que es la más grupera, yo me despido, ahí estuvimos, con el Chicho, y el abuelo, y, nos vemos el día de mañana, en la inauguración, mañana, es el día, mañana, venimos con, los deportes, y con la, Supercopa, Rusia, 2018, hasta la próxima, mi nombre es Néstor Juárez, nos despedimos. Sábado 23 de junio, DMP Luchos presenta, en Plaza Las Américas, el espectáculo, más impresionante, de Lucha Libre, en la primera lucha, My Cup, contra Kato Xtreme, segunda lucha, de Juniors, hijo de Máscara Sagrada, y Ciclón Ramírez Jr., contra Kanek Jr., y Kato Kunli Jr., en la tercera lucha, de campeonato, mega lucha de Minis, el campeón, pequeño Halloween, contra el retador, La Parquita, lucha estrella, guerra de leyendas, sin niebla Jr., a lucha y Máscara Sagrada, contra Pirata Morgan, y Fuerza Guerrera, lucha superestrella, carístico, y Atlantis, contra Argos, y Okumura, música por el grupo, Long Time Abogó, niños mayores de doce años, pagan diez dólares, precios populares, treinta y cinco dólares, y hay pide disponible, o lejos en lugares de costumbre, y en ticari punto com, informes al cuatro cero cuatro, seis cuarenta y tres, cuarenta y cuatro cero ocho, seis setenta y ocho, seis cincuenta y uno, sesenta y dos once, y al cuatro cero cuatro, cinco noventa y tres, noventa y cuatro, veintidós, ya lo sabes, sábado veintitrés de junio, en Plaza Las Américas, espectacular, lucha libre, llevado aquí por diez mil luchas, trae a tus niños a pasar una tarde familiar, allá nos vemos. Sí señor, sí señor, sí señor, en tus caricias le dé la misa, sí señor. Hola que tal, gente bonita, les saluda Ángel Navarro de grabaciones, para invitarlos, debido a que Éxtasis Radio Atlanta Group, junto con Ramón Vega, Pedro Perea, Rafael Barrón García, el chino, la Güeles de Pito, periódico El Gráfico, producciones de Saúl DJ Karimno hasta el cielo, y la Z107.3 FM, presentan, ya toda una tradición, rumbo a la décimo séptima peregrinación, de la familia sonidera, hacia la basílica, y en la segunda visita, de nuestra Virgen de Guadalupe, al interior del Reclusorio Oriente, en convivencia, se presentan, Sonido La Conga, Alucinación, Cóndor Llambao, Echos, El Gillo de la Calle, Sonido Nueva Juventud, DJ Gael, Sabrosito y mucho más, así que ya lo sabes, este jueves 25 de octubre, de este año 2018, con nuestros patrocinadores oficiales, Éxtasis Radio, desde Atlanta, Georgia, Espectáculos TV, Esther, Pancho el Amigo Grillo, de la Colonia Santa María La Rivera, Juntos, Juntos haremos historia, Éxtasis Radio presente, Morenito del Tepeyac, porque somos sonideros de corazón. Domingo 24 de junio, Atlanta, se estremecerá, con este nuevo concepto, Atlanta se estremecerá, Los Compadres del Sabor, Los Compadres del Sabor, Sonido Campos de Tepito, Félix Campos, y Miguel Barrasa Chayno, Tlaxcala México, en un evento sin precedentes, Éxtasis Radio, lo hace posible, junto con Minions Productions, y como superinvitado, Sonido, LENER, LALOMIX, LALOMIX, ya lo sabes, Los Compadres del Sabor, un nuevo concepto, talento y experiencia, Club Río Marieta, Georgia, Invita, Periódico El Gráfico, Producciones de Saúl, RG Chino, La Güera de Tepito, Espectáculos TV, Publicidades, Lucito Sónica Production, no te lo puedes perder, Los Compadres del Sabor, By Éxtasis Radio, By Éxtasis Radio, By Éxtasis Radio.